bienvenido a miguel buenos días cuéntame cómo has estado pues yo muy bien gracias a dios o sea para mí esta situación tan dramática para mucha gente todavía no me ha llegado no sé si me llegará pero bueno pero estoy muy bien a sus órdenes como dicen cuéntame qué quieres que te cuente mira uno de los temas que habíamos estado conversando brevemente era el tema del planeamiento estratégico creo que ahora es este sumamente importante no explícanos un poquito cuéntanos un poquito desde tu punto de vista porque es tan importante que tanto a nivel de empresas como de gobierno desarrollamos un buen plan estratégico claro lo que pasa es que hay una definición muy sencilla de que esa estrategia que es estrategia es adaptación al entorno esa definición creo que ayuda a entender que si el entorno en el que nos estamos moviendo está cambiando dramáticamente está claro que lo que yo estoy haciendo hasta quien soy yo mismo y estaba en una determinada dirección en una determinada ruta si ahora el entorno ha cambiado de una manera dramática diríamos pues es evidente que habrá que reflexionar sobre si lo que yo estaba haciendo lo debo seguir haciendo y me tengo que reinventar eso que se habla de hay que reinventarse pero reinventarse porque porque si antes yo me adaptaba un entorno así ahora el entorno está de otra manera pues es evidente de que si no me adapto me muero es evidente hay muchas empresas que realmente se han muerto y se morirán porque quizá o sea no pueden adaptarse rápidamente por lo menos o sea la empresa el sector turismo pues lo entiendo perfectamente o sea no va a cambiar de rubro y es todo el turismo que está sufriendo pero puede haber otros temas en los cuales sí o sea donde más bien oye pues yo no había aprovechado el tema online y ahora sí no ahora lo puedo aprovechar y entonces ya mi cliente que era antes más local ahora puede ser más internacional porque en fin va variando este consejo yo creo que hablar ahora de reflexionar sobre digamos sobre cuál es cuál es mi situación futura por decir así siempre se habla de que hay una situación actual y uno está en una situación actual y estaba en una situación futura entonces esa situación futura y después la ruta de cambio digamos cómo se va de un sitio a otro verdad eso sería un poquito el modelo sencillísimo no de decir cuál es cuál es mi situación futura para esta situación futura tiene que estar de acuerdo con el nuevo entorno en que nos encontramos por tanto hay que reflexionar sobre eso y entonces eso es precisamente una vez entendido eso entonces hay que hacer planificar es decir planear diferentes acciones para poder ir avanzando hacia esa situación futura que la visualizo de nuevo o no de una forma diferente no sé esto es un poco y tú cómo lo harías por ejemplo en una empresa porque se supone que los planeamientos estratégicos se dan en función de las empresas por ejemplo un planeamiento estratégico para una minera debe ser de más largo plazo que por decir de una empresa comercial que puede ser de más corto plazo estamos hablando de de repente una minera requiere de 5 a 10 años y de repente una empresa comercial puede ser de 2 a 5 años tú cómo lo ves fíjate por ejemplo acabas de decir una cosa que son como 22 tipos de organizaciones que son totalmente diferentes cuando tú estás hablando de una empresa comercial estás pensando pues en unos clientes posibles los productos puedo yo vender a través de no sé qué canales en fin más o menos pero cuando estás hablando de una empresa minera normalmente como lo que venden son commodities en principio por ahí no va a variar mucho bueno pueden variar los precios pero bueno no el problema más bien en una empresa de estas mineras es cómo estamos de yacimientos y cómo estamos de las relaciones con el entorno cercano que serían las comunidades o el tipo de personas que viven cercanos a mi mina entonces el planear eso es totalmente diferente te das cuenta que también hay que verlo según el tipo de organización también tú has dicho una cosa que es importante es decir es diferente una cosa de corto plazo largo plazo es decir yo lo pondría como un animal o sea un animal pues cuánto vive una gallina no sé o una tortuga ciento no sé cuántos años cuánto vive pues un mosquito bueno pues un día bueno pues es evidente de que pues pasa un poco también con las empresas hay empresas que están destinadas a vivir mucho tiempo por ejemplo para mí en las más largas una universidad si te das cuenta las universidades tienen 500 años en fin muchísimos años o sea empezaron siglo 13 pues están pasaban pasados siete siglos la universidad de salamanca o de parís y otras organizaciones son de medio de otro plazo y no sé si yo quiero hacer planeamiento estratégico de la bodega de la demostración la calle de mi barrio pues para esto no voy a hacer un planeamiento a 10 años en principio dijo no no se me ocurre que sea necesario mejor basta decir bueno pues voy a hacer mi planeamiento para para ver para navidad pues qué es lo que puedo traer pero que no sé qué o sea de mucho más corto plazo quiero decir no sé si ahora yendo a eso yo creo que siempre hay que una visión que daba ese profesor tan querido por nosotros en el que es juan antonio pérez lópez él hablaba de que lo que tiene una organización son capacidades y esas capacidades tienes que empatarlas con las necesidades de quien de las personas porque el gran tema de una empresa es que ésta tiene que resolver capacidades perdón por tiene que resolver necesidades con sus capacidades haciéndolo de modo eficiente y eso pues va a generar riqueza que la tengo que distribuir y ese es el gran tema ético de cómo se distribuye esa riqueza que se ha generado entre los que la han formado quienes los han formado evidentemente los empleados quienes los han formado evidentemente los accionistas que los que son los que han metido el billete para llegar a riesgo etcétera quienes los han formado evidentemente los proveedores de seguramente tendrán los proveedores y también pues hay que pensar vemos que eso pues tiene que también hacer que esos clientes pues yo también les puedo digamos hacer partícipe de esa riqueza es decir hasta pidiendo lo más barato como un ejemplo hay una empresa muy conocida en el mundo se llama lincoln electric lincoln electric es una empresa la digamos la digamos líder mundial en equipos de soldadura la lincoln una de las cosas que ha hecho durante muchísimos años es siempre ver cómo podía bajar costos y estos costos digamos impactaban entre entre quien los clientes haciendo que los precios fueran los mismos o incluso bajarán precio los empleados porque evidentemente debemos agradecer más eficiente funcionaba mucho en planta de destajo que suena raro pero en un hecho y funcionaba muy bien no voy a hablar de ese tema ahora porque no es el momento y por supuesto los accionistas y era muy bonito ver que había una armonía perfecta ante decir es que impacta en estos tres grupos de personas pues vamos a hacer que sea no a veces pasaron que en una empresa pues el deciso y hemos mejorado los costos no sé qué pues eso que vaya todo a mejor la utilidad de la empresa y qué pasa con el cliente que pague y ya está y qué pasa con el empleado bueno pues mira pues bien gracias y ahí es donde está como digo en el aspecto también ético de cómo la distribución de la riqueza pero en fin aquí viene también todo un tema muy interesante y tú por ejemplo cómo empezarías un plan estratégico o un planeamiento estratégico bueno la cosa que yo haría o mejor dicho no haría sino hecho porque tenemos yo también ahora médico menos pero durante bastante tiempo me he dedicado a ayudar a alguna empresa que tenía interés en eso la primera cuestión que es para mí muy importante es que lo que se haga se haga con la participación de las personas de la empresa o sea no es que yo voy allí con un equipo de gente saco información de labor o no sé qué cosa maravillosa la transmito la doy a la alta dirección de ustedes a mi juicio tiene que hacer esto chau ha sido un gusto muchas veces cuando se ha hecho así no ha dado resultado porque porque claro el que no tiene que implementar lo que se está planteando es la gente de la empresa entonces cada vez si yo no he participado pues es muy fácil yo diga oiga este señor dice que hay que hacer eso oye pues que lo haga él no porque eso no es factible es correcto entonces a mi juicio vemos por lo menos no sé si siempre pero muchas veces porque hay que hacer hacer participar a los que realmente pueden aportar entonces lo que yo por lo menos estar con el foco es esto que decía yo si con la situación actual la situación actual la procuro este definir yo con mi equipo diríamos sacando información y normalmente se plantea en una en fin es un esquema no digo sea el único ni mucho menos pero me has preguntado cómo se podría hacer mira la manera una forma es eso decir de entrada a esa organización preguntarle cuántos negocios tiene porque es normal que una empresa tenga varios negocios o que incluso si lo hacemos como un grupo empresarial puede ser que un grupo empresarial tenga dos negocios tenga dos empresas y las dos empresas es un solo negocio por ejemplo si yo tengo soy un grupo que tiene un tengo una vemos una empresa que se dedica a hacer plantas de harina de pescado y tengo otra empresa que es la flota industrial o artesanal lo que sea bueno pues con dos empresas distintas pero en realidad negocios no sólo porque pesco proceso y vendo entonces eso es un solo negocio en fin lo que quiere decir es definir ese tema que no es un tema trivial en ver cuáles son mis actuales negocios darme cuentas diremos en este momento pues qué capacidades tengo cómo están coordinados todo eso y hacer una presentación de todo eso a la dirección a todas las personas que están implicadas diríamos que pueden ser de primero y segundo nivel incluso pues hasta siempre la gente de segundo nivel tendrá sus 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 apoyos que pueden ser gente más joven pero que le apoya mucho entonces a lo mejor te sale una reunión con 15 20 personas en donde se les explica cómo es la situación actual se les puede plantear digamos pues cómo es el futuro ayudarles a entender el entorno futuro y a ver todos juntos pues qué cosas se debería de poder hacer para ver para por decir así aprovechar esas oportunidades o esa situación nueva que se viene que se les ocurriría y entonces junto a todo eso cómo se podría llegar ahí entonces esa discusión es muy interesante porque la gente se siente que participa y después evidentemente hay que hacer un trabajo ya de gabinete por decirlo así en donde uno procura pues ya aterrizar todas estas ideas que muchas son muy interesantes otros no tanto claro y ese es un tema que se plantea ya la alta dirección y se dice mira en base a todo lo que se ha hablado con estas personas de la organización parece que esto es lo que se habría que hacer y entonces como además se ha elaborado en buena parte con ellos ya la transmisión decir bueno la alta dirección ya ha definido que se va a ir por esta ruta la gente va a decir pues está bien si es lo que hemos estado hablando o sea facilita mucho la puesta en práctica de este nuevo propósito pues se ve como algo mucho más factible porque las personas que están ahí han participado entonces Miguel por lo que te estoy entendiendo hay dos aspectos importantes el primero desde el momento que se hace un análisis FODA y se hace participar a la gente he hablado de FODA todavía por si acaso pero como hablaste de fortalezas y oportunidades por ahí ya deduje ¿no? pero eso me gustaría precisar un poco más no entonces es importante la participación del personal hacer un análisis completo diríamos y eso hace que toda la empresa trabaje de manera integrada participe y se aprovecha que digamos la gente todos tenemos tienen cosas interesantes que aportar es más muchas veces el problema está en que como que no hay un cauce para que aporte entonces claro tener la plataforma por decirlo de una manera que puedan aportar sus sugerencias ideas es muy interesante pero sí que es interesante también que hay que aclarar en ese tipo de reuniones que al final de los finales el que va a decidir diríamos que es lo que realmente va a hacer la empresa es la alta dirección o sea no es una democracia entiendes no es que decir oye hemos votado y los 30 personas que están ahí pues hay 22 que han dicho que hay que hacer eso no es que no es que no es como digo el que son los que mandan no 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 eso no la conclusión que yo saco por aquí es que se generan sinergias positivas desde el momento que participa toda la empresa se generan altas diversas sinergias positivas y además sabes que yo veo que esta persona puede y debe aportar porque tiene la capacidad de aportar es decir hago una valoración de esa persona que trabaja en la empresa positiva es decir no es un tipo pucha este tipo que pesa ojalá se vaya y tal y como le voy a pedir ideas y de repente va a estar en contra de no sé qué vamos a que vengan solamente los que están alineados con la dirección oye no se están trabajando ahí aunque no estén alineados en todo con la dirección pero pueden tener ellas muy interesantes aunque estén en contra de de lo que sé de unas ideas que están por ahí que son las que están vigentes por decirlo así correcto yo te quería contar lo del foda porque a mí me parece que el foda yo no sé si claro cada vez yo creo que se usa menos de una manera a ver siempre son como herramientas que hay modas hay modas hay modas la moda desde que hay que hacer una reestructuración no sé qué la moda de que en fin son diferentes modas yo me acuerdo que hay años que decía oye no pues hay que la nueva moda es el activity base costing el ABC hay que ver cómo son los costos basados en la actividad y eso es muy muy importante y había consultorías bueno sí interesante pero también lo puedo aplicar en algún caso pero no es que haya que aplicarlo ya siempre la moda es bueno en el caso del foda yo no sé la verdad que si ahora lo usan mucho pero hace unos años era siempre se empezaba por el foda oye entonces vamos a hacer el análisis foda bueno yo todavía lo he visto cuando estoy hablando de después tú me has hablado de planeamiento ya de temas ya más de gobierno bueno si quieres lo hablamos en otro momento pero por ejemplo para hacer un planeamiento estratégico de una región lo ves y pone foda y lees el foda y dice mamma mía qué es el foda el foda foda en castellano hay otras si pones algunas en inglés te sale otra frasecita foda es fortalezas oportunidades debilidades y amenazas estos son foda f o d a claro entonces dicen se hace el foda y después de esto no sé qué más bien se supone que es como la base para poder planificar qué hacer el foda el foda como tú dices es fortalezas voy a poner fortalezas debilidades oportunidades amenazas fortalezas la fortaleza y la debilidad muchas veces tú dices bueno se reúne la gente y dice tenemos tal cosa es una fortaleza una debilidad no pues una fortaleza no pero es una no no es una fortaleza si no es más bien una oportunidad perdón no sé qué y se hacen a veces unos laberintos que al final dice bueno y eso para qué sirve en realidad el tema del foda es así a mi juicio es yo tengo mi organización tiene unas capacidades y con esto algunos productos y le vendo aquí unas determinadas instituciones o personas en fin resolviendo sus necesidades hasta aquí ok pero yo le vendo a esta organización a estas a estos posibles clientes resolviendo sus necesidades y hay otros que también quieren hacer lo mismo eso fue la llamada competencia sencillo no competencia claro entonces lo primero que hay que hacer y eso es válido es comparar quién soy yo como quiénes son ellos por ejemplo yo puedo ver imaginemos yo tengo una posición financiera débil y que por tanto yo no puedo dar créditos pues puedo decir algo no tal y en cambio estos de aquí si lo tienen entonces el tema financiero es una debilidad yo tengo una debilidad financiera ¿de acuerdo? porque lo comparo lo comparo con la competencia entonces ahí tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hacer mi planeamiento porque puede pasar que yo diga oye cuidado porque tengo que ir con cuidado porque la competencia puede dar 90 días de crédito yo no puedo dar más que 30 días tú no me da ya pues hay que saberlo o sea esto está bien no te das cuenta porque estoy comparando la competencia con mis capacidades eso por eso te digo que eso me permite como relacionarme con la competencia pero tengo que verlo así porque si yo digo en general sin más digo a ver yo tengo por decirte no pues una posición financiera de que tengo que sé yo un capital de trabajo de no sé cuánto y tengo en caja no sé cuánto eso es una fortaleza o una debilidad no sé porque tengo que compararlo con alguien ¿no? fuerza es una fortaleza o una debilidad comparado con en este caso con la competencia y ahora voy a pasar al tema de las oportunidades y amenazas que es muy parecido si resulta que esas necesidades que están ahí diríamos que son satisfechas en parte por la competencia y entonces imagínate ¿no? por ejemplo un poco así ¿no? o sea en el norte hace falta un millón de toneladas de cemento con la reconstrucción y resulta que en este momento las empresas que están por ahí es un ejemplo no es real pero para graficar oye pues solamente están suministrando 800.000 toneladas del millón que se necesita hay un déficit de 200.000 eso que es una oportunidad claro claro ya basta o inquieto al revés estoy hablando de cemento estoy en el país estamos digamos la mar de viña entonces de repente estaba más o menos equilibrado la oferta y la demanda pero entonces viene CEMEX que entonces se viene con un montón de barcos de cemento de rinque lo que sea para entrar a un mercado peruano es evidente de que eso es una amenaza porque yo ya tengo cubierto el mercado pero ahora me viene alguien que va a tener la capacidad de entrar con mucho mayor producto esto es una amenaza es evidente te das cuenta pero siempre lo tengo que ver en relación con la competencia y en base a eso pues entonces ya puedo decir bueno pues una vez un buen amigo estratega me decía yo cuando hago el FODA en realidad siempre me sirve cuando yo tengo digamos tengo una fortaleza y a la vez hay una oportunidad aclaro si eso se da a la vez perfecto perfecto tengo una fortaleza ok y te instala oportunidad pues voy con todo a por ello te das cuenta eso me permita mejor decir a ella pues entonces yo me voy a meter en este negocio que antes no lo tenía tan claro ahora lo tengo claro no tengo una gran fortaleza y tengo una gran oportunidad a por ello te das cuenta bueno es una género es correcto pero creo que ahora lo que está pasando es lo opuesto en qué sentido con tantos problemas que hay en el momento más que fortalezas y oportunidades creo que lo que hay es lo contrario no amenazas y debilidades tú lo podrías ver así sí 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 está bien este pero claro yo también no sé si el otro día hablábamos de eso pero a mí por ejemplo el hecho de que ha cambiado dramáticamente todo lo que es el hacer las cosas ya no presenciales por ejemplo ahora estamos hablando tú estás en tu casa y en la mía y estamos hablando yo hace seis meses y tú me hubieras dicho oye vamos a hacerlo vía que te parece si lo hacemos yo digo por teléfono no funciona por zoom que es eso de zoom no sé muy bien de qué va no me complique la vida no nos ponemos un día y ahora resulta que lo hacemos sin ningún problema por zoom digo zoom u otra cosa ya se entiende no pero quiero decir esto es una nueva por eso es decir un nuevo entorno y claro si yo ya estoy pensando por ejemplo ahora estábamos en otra reunión entonces estábamos diciendo yo cuidado que da la impresión de que en pocos años va a haber internet mundial es decir va a haber internet en todas las partes del planeta si es correcto que van a haber 30.000 no sé cuántos mil satélites en el mundo porque esto va a hacer el señor de tesla y también amazon está queriendo hacer en fin ya se ve que es imparable eso va por ahí entonces claro me pueden salir una serie de cosas totalmente nuevas y que y que de repente pues es bueno y ahorita no pero en dos años por ejemplo yo creo que hay temas como por ejemplo ahora que se empiece a hablar cada vez más de la telemedicina es que es evidente es que es evidente o sea mil cosas y no necesito que el médico me venga y tal sino simplemente me puede preparar algo como ahora imagínate no tú eres médico y yo también me duele aquí no sé qué ponte la temperatura a ver saca la luna saca la lengua por ejemplo no o sea yo creo que hay un mundo que está viniendo en fin y creo que eso es no bueno y miguel bueno cambiando un poquito de tema muy interesante todo lo que nos has explicado cuéntanos un poquito para ti el tema de la muerte y el COVID que están al costado nuestro yo siempre cuando alguna vez hacía planeamiento estrategia me decía oye este bueno veamos el corto plazo ¿cuánto es el corto plazo? bueno pues de aquí a fin de año el corto plazo ¿cuál es el mediano plazo? bueno pues el mediano plazo es eso no estoy diciendo ninguna novedad ¿no? esto se ha hablado el mediano plazo hasta las próximas elecciones ¿no? o sea el periodo ¿no? el mediano plazo del periodo del nuevo gobierno ¿no? porque se supone que hay una cierta estabilidad con el gobierno que haya cosa que ya tampoco se da pero bueno asumamos que esto era más o menos así y el largo plazo bueno pues pensemos ya en no sé no pues en 20 años ¿no? porque efectivamente hay negocios que si yo estoy pensando en poner una central hidroeléctrica o demás de estos pues claro esto es largo plazo ok entonces yo les decía a veces y el larguísimo plazo ¿cuál es? o sea corto, medio, largo y larguísimo es desde que te mueres claro y normalmente la gente no ve el larguísimo plazo cuando resulta que bueno se va a dar o sea no es decir no pero eh a ver escenarios ¿no? que son la típica ¿no? pues vamos a ver si el año que viene el nuevo gobierno sale el de izquierdas el de derechas no sé qué da igual ¿no? entonces vamos a ver escenarios si sale el más radical no sé qué pues hay que pensar ah si sale no sé en fin eso es lo que se habla claro pero yo digo lo que seguro es que yo no sé quién va a salir pero lo que está claro es que te vas a morir o no entonces bueno simplemente eh tenerlo presente ¿no? entonces la pregunta es eh hay que prepararse para el larguísimo plazo bueno pues me imagino que mucha gente no querrá ni pensarlo pero se va a dar o sea que se va a dar de evidencia ahora la pregunta de un millón es bueno es que si yo tengo un larguísimo plazo totalmente confuso pues puede ser que prefiera no pensar porque porque me puedo asustar me puedo preocupar de una manera demasiado desconsiderada pero si yo tengo más o menos claro qué cosa es el larguísimo plazo lo voy a abordar con mucha mayor tranquilidad es como ¿no? si hablando de oye es que yo no sé si va a salir voy a poder en un régimen de gobierno imaginemos pues en Gran Bretaña un sitio o Estados Unidos dice bueno sí puede ser los demócrata son los republicanos pero en realidad todos son realmente están a favor de la democracia de la libertad no sé qué bueno por lo tanto tampoco va a ser una tragedia si sale uno u otro estoy no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo pero lo dejo para que se entienda lo que quiere decir pero si tú dices no es que puede entrar pues aquí puede entrar el año entrante bueno no quiero decir nombres pero la izquierda súper radical que si entra la izquierda súper radical lo que primero que va a hacer es nacionalizar la banca y va a expropiar las empresas mineras pues qué miedo ¿no? pero está la otra alternativa pucha eso ya son de derechas va a seguir en estatus quo muy bien entonces estoy con y hay bastantes posibilidades de una cosa u otra pues puedo estar bastante nervioso pero si yo tengo ¿no? como decía en el primer caso en donde demócratas republicanos o sea bueno más o menos pero no me quita el sueño porque en ambas alternativas pues seguirá la empresa siendo la empresa pues de libertad de empresa no sé qué y tal entienden lo que quiere decir claro entonces en el caso del larguísimo plazo que estoy diciendo si yo tengo claro que si yo me porto bien en esta vida como debo procurar desde el punto de vista empresarial familiar etcétera pues resulta después voy a tener un larguísimo plazo pues en donde voy a ser feliz para siempre porque eso es efectivamente lo que va a pasar si es decir si yo hago me porto bien en esta vida claro si yo soy un corrupto soy un tipo que en fin que hago daño no sé qué y tal este bueno pues de repente pues puede estar asustado por razón claro total a lo que voy que el tema de la muerte creo que es un tema interesante para enfrentarlo no es un tema para ser como la avestruz que pone según dicen que no lo he visto nunca pero debe ser así que cuando está acorralado pues pone la cabeza enterrada para que no vea el peligro que se le viene porque no lo puede superar diríamos yo creo que no hay que ser avestruz sino enfrentarlo y claro en esta situación lo que está pasando ahora es que no ya creo que una vez hablamos de eso es que antes decíamos bueno pues es que se mueren muchos hay mucha gente que se muere de hambre mira cuántos sí pero yo no soy de estos que yo tengo suficiente dinero como para poder este no morirme de hambre no pienso morirme de hambre no no lo veo no pero es que aquí hay una situación en donde yo vivo no hay dengue y tú o sea por tanto no malaria se entiende pero claro ahora en esta situación antes hace unos meses se decía solamente se muere la gente mayor bueno yo por si acaso soy mayor y no me muerto sin embargo estoy leyendo últimamente que están muriendo niños por tanto ya se ve que eso de que hay grupos humanos que están protegidos no es verdad y antes también se decía no te acuerdas que no hay que estar a un metro no sé qué no hay problema y tal y ahora dice que no no en el aire también se paga tal o sea hoy no pero y viene otra todavía más pintoresca que los asintomáticos quiénes son los asintomáticos el asintomático es un tipo que tiene el virus pero que no le afecta a él pero claro le afectaba a otros entonces a eso sí que es absolutamente ya ya no hay forma porque usted qué tal yo no tengo nada allá perfecto y sin embargo tengo el virus ya no sabes por dónde meterte está complicado te das cuenta por eso creo que ya genera una una digamos una preocupación impresionante porque decir efectivamente me puede tocar a mí y además no dentro de haber yo tengo 30 años y os pero ahora la esperanza de vida son 80 pues me quedan por lo menos 50 dice no 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 de repente mira se ha muerto no sé quién fulanito menganito aquí al lado pues la mamá de no sé quién el tal entonces por eso hay una entonces el tema hay que agarrar como se dice el rábano por las hojas es decir enfrentante con la muerte que es la muerte no es más que claro si uno dice es que yo soy ateo no creo nada y tal y igual pues está fregado pues digo me das pena que quiero que te diga pero para una persona que dice mira yo creo en dios creo que no estamos aquí más que de paso que está claro que hay un premio y un castigo y eso depende de cómo nos hemos cortado esta vida pues yo creo en esto por tanto no puedo tener que estar absolutamente ahora y además hay un tema mucho más importante que quien maneja los hilos de todo eso es dios y dios es un padre que me quiere muchísimo por tanto tú tienes tu papá tu mamá y dices oye mi mamá queridísima pues estoy seguro de que de repente llego a su casa y me pega una bofetada y me tumba esto no va a hacer mi mamá no creo que mi mamá me va a invitar a almorzar y me va a echar un poco de veneno en el almuerzo y así para que sufra mucho eso no lo va a hacer mi mamá por tanto pero mi mamá sí que de repente me da una cosa que me cura no sé qué pero me hace un poco de daño porque duele lo que me ha dado la medicina no sé qué eso sí lo va a hacer mi mamá entonces con ese enfoque entonces yo digo bueno pues si dios es mi padre y es todopoderoso bueno pues yo simplemente y cuenta con que yo tengo inteligencia bueno pues tengo porque ser cuidadoso es evidente dios cuenta con que sea yo cuidadoso pero ya está preocuparme de una manera no voy a prever todas las posibilidades no las vas a prever no las puedes prever y es más la pandemia se está demostrando que no hay forma de preverla oye fulanito que está totalmente protegido le dio y como le dio no se sabe es casi como es que a veces el hombre es tan estúpido y soberbo que cree que quiere dominar las cosas no nos va a dominar completamente porque no es dios es correcto es correcto miguel o sea nosotros podemos ser sumamente cautos pero a la hora y la hora cuando nacemos y cuando nos vamos lo decide dios y lo sé que es correcto y también sé y lo he visto muy de cerca hace muy poco lo importante es estar preparados cuando uno dios lo recoge preparado uno se va en paz y realmente se genera un alivio no el problema está con las personas que se van simplemente en un momento que pensaban que estaba muy porque estábamos muy seguros por aquí no entonces ahí marca la diferencia diferencia ojalá que todos tuviésemos la suerte estar preparados no al momento de irnos sí porque estar preparado va un poco en la línea de lo que también alguna vez comentaba no es como si cuando tú te vayas a morir alguien te va a examinar de cómo te ha ido en tu vida para saber digamos para premiarte o castigarte simple y resulta que como digo pues tengo que saber qué es lo que va para el examen no si yo me tengo que preparar para un examen tengo que saber que va para el examen y lo que va para el examen es lo que yo he dicho por los demás es decir me has ayudado y hay una cosa que se llaman las obras de misericordia en fin hay un montón de cosas si tú esto lo procuras vivir tranquilo ya está así de sí ahora como te digo también lo que hace falta es transmitir esa paz que uno debe tener interior a los demás porque efectivamente hay otras personas que no tienen esa claridad hay que ayudarnos eso sí por supuesto una cosa que me causa gracia es cuando no sé por la calle o por teléfono yo me toco con una persona que está de mal genio siempre me acuerdo de tu comentario lo que pasa pobre lo que pasa es que no tiene paz interior hay que entenderlo no es lo que tú siempre me has dicho así muy bien bueno ya está bien no porque ya parece excelente miguel muchísimas gracias seguimos conversando en cualquier momento y tú sabes que todo lo que nos vas enseñando nos encanta cuídate bueno muchas gracias mario guisa y no sé si alguien va a escuchar esto pero saludos a todos seguro que sí cuídate nos vemos chao chao chau chau número primero chau 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 hay